Dijimos que vamos a jugar y vamos a jugar Tenemos a Gastón y a Pablo para jugar que nos muestren de 3-0 GS Una empresa cordobesa 3-0 GS 3-0 GS 3-0 GS O-0 ¿Puedes decir de que se trata? ¿Cómo se llama? ¿Puedes sostener? Yo te voy a sostener Por favor, el teléfono El paso de mando Esto en atletismo sería el paso del testimonio Muy bien Gastón, ¿qué tenemos aquí? A ver, un desarrollo cordobelo, ¿cierto? Exactamente, sí Este es un juego que se llama Shape Factory Sí Donde tenemos que arrastrar figuras bien reconocidas Como son pentágonos, triángulos cuadrados o círculos Ajá A las distintas cajas que van apareciendo en las líneas de ensamblaje O sea que estas figuras Por ejemplo, esta puede ir ahí, ¿lo es cierto? Muy bien, sumé 10 puntos Bien Y así va jugando y va sumando puntos Exactamente O sea, ¿se juega? ¿De dónde se puede descargar? Esto es un juego móvil Así que se va a poder descargar No está publicado en este momento Sí Para dispositivos Android Ya sea tablet o celulares Y también queremos publicarlo para iPhone y iPad Ajá ¿Y cuánto hace que han estado trabajando con este videojuego? Venimos trabajando desde octubre Y ahora estamos en una fase donde estamos hablando con publishers Para publicarlo y tener un mejor éxito, digamos ¿Cuánta persona involucrada hay en el diseño y desarrollo de este videojuego? En este juego hay aproximadamente 10 personas involucradas De las cuales 6 son la parte de producción del desarrollo El resto es más para la venta o ponerlo en mercado ¿Y tu rol cuál fue precisamente? Yo administré el proyecto y soy programador también Así que participé tanto en el desarrollo como en la gestión de todos los procesos Vos me contaste que tuviste mucho tiempo sin poder dormir Porque estabas practicando el juego Ah, sí También tuve que testearlo Testear Hacerle pruebas Y en las primeras versiones teníamos algunos errores Así que tomaba un día y medio testearlo A ver, juguemos un poquito A ver Claro, él es veloz porque... Ah, pero ya tenés mucha práctica Sí Mi récord es 8.500 puntos Pero en esta partida no hay forma que lo haga 30 puntitos 20 puntos Los círculos te suman 20 Pero también depende de la ubicación Los dorados te suman más puntos Porque podés meterle más figuras Esto es una segunda modalidad Donde jugás contra un robot Ajá Y tenés que invocarlo Y se abren como ventanas Exactamente Sí, son con puertas que se abren Y tenés que invocarlo antes que la cierre Ahí yo no la puedo invocar Claro A ver, ¿me dejas jugar un poquito? Sí, por supuesto Chan, chan A ver Tenés vidas Sí Sí Ahí es un menos uno Vamos Uy, uy, estoy muy lento Ahí va queriendo Ahí está bien La vida misma Ahí está, azul Y el menos uno, ¿qué significa? ¿Pierdo un punto? El amarillo es que le estás descontando al robot El rojo es que estás perdiendo una vida vos Hago lo que puedo, chico Yo lo veo cada vez más grande ese robot Avanza indeterno y perdiéndose nosotros Ahí vio en el juego Ahí perdió Derrotado Y esto tiene una segunda Acá te voy a mostrar cuántos puntos hiciste Sí 180 Sí ¿No llegó? A los 8000 Pero vamos a contar que fue mi puntaje, no el tulo Ah, bueno Y después tenés otra modalidad que es muerte súbita donde A ver Si se te pasa una caja Sí Perdés O sea, tenés una sola posibilidad, no tenés múltiples vidas, digamos Exactamente A ver Andrés, si podés A ver, muerte súbita, tú vienes loco Dale, dale, dale Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ya se te pasó Chao, perdí Las horas pueden pasar Uy, me puse nervioso Se puso nervioso Eso pasa con muerte súbita La gente se pone nerviosa, deja pasar una caja y pierde Muy bien, muchas gracias Muy bueno el jueguito Gracias Entonces, recomendémoslo de nuevo, ¿cómo se llama? Shape Factory Y se va, ¿en cuánto tiempo más o menos se va a publicar? No podemos tirar una fecha porque las negociaciones con los publishers dependen más de ellos que de nosotros Pero nos encantaría publicarlo antes de mitad de año ¿Dónde encuentra la gente de la página web o en las redes sociales de 3OGS? Tenemos una fanpage de 3OGS Lo pueden buscar también como 3 Ordinary Guys Studios porque es el nombre completo sin anacrónimo Y después tenemos una página 3OGS.com.ar Muy bien ¿Alguien más quiere jugar? ¿Quiere probar esto o no? Tenemos más gente acá en el estudio Sí Tenemos más gente